Hola Chevy amigos, ¿te gustaría que evolucionáramos al Pikachu que tenemos ahí atrás en un Raichu Alola? Pues quédate que ahorita lo vamos a evolucionar Estamos de fiesta porque empezamos una nueva serie en el canal Donde les traeré las descripciones, las estadísticas, los tipos y todo de los Pokémon de Alola Así es, voy a estar dándoles las descripciones y todo ese show de una forma pues acá medio divertida Solo quiero que si realmente ustedes que son los que están viendo este video quieren una serie Y también por ejemplo que ustedes ya digan, no pues queremos que hable sobre Yudu, Graveler y Golem O cualquier Pokémon que tenga forma Lola, pues déjenmelo acá bajito en la cajita de comentarios Y si este video llega a 100 likes, pues continuaré con la serie Si no, pues es que a lo mejor no les gustó y pues para qué hacerlo También, no sé si puedan ver aquí mis ojeras Estoy un poco cansado ya que me levanto a las 6.30, 6.15 de la mañana Tengo que ir a trabajar, ahorita ya es de noche y pues estoy grabando este video Porque no me olvido de ustedes amiguitos, siempre siempre hay tiempo para ustedes Así que pues si eres nuevo en el canal pues suscribirte y activa la campanita de notificaciones Para que no te pierdas novedades, sorteos, retos y todo lo relacionado con Pokémon Go Y ahora sí, pues vamos a ver toda la información sobre Raichu de Alola Tres datos súper importantes de Raichu de Alola es Que el número de la Pokédex es igual que el Raichu normal O sea, tiene el número en la Pokédex nacional que es el número 26 Su tipo ya no es solo eléctrico, sino que es tipo eléctrico psíquico Y ojo, muy importante, Raichu, Alola, su pre-evolución que es Pikachu Y la pre-evolución pues de Pikachu que es Pichu Estos dos no cuentan con su forma Alola Solo Raichu tiene forma Alola, está un poco raro, ¿verdad? ¿Y a qué se debe que Raichu en Alola haya adaptado este nuevo cambio? Esta adaptación que lo convirtió en un Pokémon pues eléctrico Pero además psíquico, pues según lo que dice la Pokédex Es que Raichu de Alola ha desarrollado su poder mental Hasta tal punto que puede acumularlo en su cola y la usa como tabla de surf O sea que es más listillo el Raichu de Alola También hay una creencia en Alola que los Raichu adaptaron esta forma Por comer muchas malasadas Una pregunta, ¿qué carajos son las malasadas? Muy bien, para las personas que no lo sepan Pues ya lo googleé aquí Dice, ¿una malasada es una especie de donut? O sea, donete, una dona Originario de la cocina portuguesa Se puede entender también como un paqui o una variante La primera vez que fue realizado este dulce fue en la isla de Sao Miguel Parte del archipiélago de los Azores O sea, bueno, pues aquí podemos ver unas imágenes de las malasadas Que es como un pan pequeñito Y pues se antoja, ¿no? Porque yo ahorita pues tengo hambre ¿Quién es mejor de los dos Raichu? Pues yo digo ninguno de los dos Muy bien, vamos a ver aquí algunas pequeñas diferencias El Raichu normal al nivel 40 Llega a 2,025 puntos de combate Si es de Ypsien El Raichu Alola llegará a 2,143 puntos de combate Igual si es Ypsien O sea que Si le va ganando ahí por más de 100 puntos de combate Pero sinceramente no creo que destaque muchísimo De hecho el Raichu normal solo tiene lo que es la debilidad al tipo tierra En cambio el Raichu Alola Que ya se le agregó el tipo psíquico Pues tendrá más debilidades Así que sinceramente ninguno de los dos Creo que sea así muy bueno, muy bueno que digamos De hecho el Raichu no destaca Hay mejores Pokémon eléctricos Lo más seguro es que pasará igual con Raichu Alola Pero pues tenerlo registradito en la Pokédex Eso va a estar bueno Ahora vamos a comparar la forma versión Shiny del Raichu Alola A su forma de Alola pues normal Sinceramente prefiero la versión normal del Raichu de Alola La versión Shiny se ve como que tomó mucho el sol Está un poco bronceado Pero bueno Como sabemos pues hay muchísimos Chinese De hecho la mayoría de Chinese son horribles Hay unos de colores verdes, rosas O sea son horribles Y en este caso pues también yo si me voy más Por la forma normal de Raichu Alola A el Raichu Alola Shiny Aunque claro si lo liberan Shiny Pues claro que lo voy a estar buscando Pues quien no Ya para terminar el video Vamos a echar a volar un poco la imaginación Para obtener a Raichu Alola Pues solo necesitamos un Pikachu Y que estemos en la región de Alola Y una piedra a trueno para que evolucione En los juegos de Pokémon GO Podremos evolucionar a cualquier Pikachu Con caramelos Ya que como sabemos para evolucionar a Raichu No utilizamos piedras Igual con las EV evoluciones tampoco Así que solo necesitaremos caramelos Lo que si no estoy muy seguro Si vaya a ser como cierto tiempo Que tu tengas tus Pikachu Y los puedas evolucionar O que solo los Pikachu Que vayas atrapando Mientras anuncian ese evento Porque realmente No tenemos muchísima información Solo sabemos que van a salir Las versiones de Alola Pero no sabemos Si va a ser un evento O si las van a sacar de por vida Y pues tu déjame aquí abajo En la cajita de comentarios Que opinas Si solo las formas Alola Las podremos conseguir en un evento Si estarán de por vida En Pokémon GO Y también lo más importante ¿Cuál es el siguiente Pokémon Que te gustaría que trajera Aquí al canal Para darte una leve explicación? Aquí déjamelo En la cajita de comentarios Y pues nada amigos Hasta aquí El video del día de hoy Si te gustó Pues ya sabes Comentar Dar like Y suscribirnos Nos vemos en un próximo video Oh oh Y va a evolucionar El Chevy Loco quiere bailar El Chevy Loco quiere bailar Suscríbete a Chevy TV Suscríbete a Chevy TV ¡Suscríbete a Chevy V хотя notion ¡Gracias!